Esa es una parte, digamos, de lo que tocamos aquí. Y la verdad, nos gusta nuestro trabajo, digamos. También nos pagan de lo que nos gusta. A pesar que no tenemos mucho apoyo por parte de la administración, que siempre nosotros no tenemos aquí un respaldo que nos pueda proteger, en caso de que haya algo, lo único que quiere nuestro señor administrador es hacernos sacar de aquí. Porque siempre nos dice que no es un lugar de lucro para ganar, esto está hecho para que descanse. Pero esto hace mucho tiempo de nuestros antepasados, nuestros papás siempre han tenido esa cultura. Es una cultura que no se quieren volverlo, creo Halloween, que nos disfracemos, cosas que no son de nosotros. Pero nosotros vamos a seguir con nuestras culturas de nuestros antepasados, nunca vamos a soltar esto que nos gusta hacer.